Está comenzando una jornada de formación sobre género y diversidad sexual. Nosotros tenemos a una de las expositoras, ¿se te puede decir? Estamos abiertos. Pone, le dice. Ella es Bárbara Fumi, trabajadora social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Muy buenos días, gracias. Buenos días, gracias a vos. Por estar con nosotros. Y uno cuando lee sobre esta jornada, dice, ¿de qué se va a tratar? Porque a veces uno como que está muy cerrado con el tema de los géneros y de la diversidad sexual. Uno cuando agarra una planilla, cualquier planilla que te hacen completar, para cualquier trámite, dice sexo MF. Hay pocos que dicen otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿me parece que es romper un poquito con esto esta jornada? Sí, viene por ahí el tema. El Ministerio hace varios años que tiene una coordinación de diversidad sexual y género. Que básicamente tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades y de derechos de las comunidades LGTBIQ, le llaman. ¡Wow! Sí, es muy largo. Lésbica, gays, trans, intersex, queers. Son como todos términos que habría que desarrollar más en profundidad. ¿Cuántos habría? Aproximadamente, ¿tenés idea? No, no sé si hay una cantidad exacta. Por ejemplo, lo que son los queers se denomina en Norteamérica a la gente rara. De ahí viene el término, digamos, pero acá no sé si hay gente que se identifique como queers. Sí, bueno, la comunidad lésbica, gays, que, bueno, vienen haciendo las marchas del orgullo de hace, no sé, desde la década del 70, más o menos, aproximadamente. Pero, bueno, los objetivos es esto, promover el acceso a derechos e igualdad de oportunidades de toda esta comunidad. Y poder desnaturalizar, cuestionarse, digamos, el término de género. Con esto justamente que decías vos, digamos, lo que es masculino, femenino, digamos, poder abrir un poco más. Entender que las personas pueden sentir su identidad de género independientemente, digamos, con el sexo impuesto. Claro, en términos de lo natural. El género es una construcción social. Digo, cuando los chicos, digo, nadie nace siendo heterosexual. Uno nace y juega y se desarrolla, digamos, y después vienen los gustos, los deseos, los sentimientos. Pero, digo, está tan como entramado socialmente, digamos, e impuesto culturalmente, que, bueno, que somos la mayoría, pero, bueno, esta minoría, por lo general e históricamente, vino con derechos que fueron relegados, que no pudieron ejercer. Últimamente, si bien hubo muchos avances, lo que es la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género que permite el cambio en el sistema registral del documento, el trato digno y demás, muchas veces las leyes, como que yo particularmente siento, que va mucho más rápido que el cambio cultural. Por eso este tipo de jornadas, digamos, para que el avance de las leyes pueda ser acompañado por profesionales o no profesionales, pero gente que trabaje con la atención al público y a nivel comunitario, como para poder garantizar esta accesibilidad de derechos para todas y todas las personas. Cuando uno habla de derechos, a veces como que queda así muy en la nebulosa de qué estamos realmente hablando, porque uno tal vez que no le pasa está acostumbrado a que todo sea más normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entre comillas, normal. Pero, por ejemplo, un caso. Recién me estabas diciendo fuera del aire algo que parece básico, pero no lo es tanto, ¿no? Claro. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, también lo que es la comunidad trans, digamos, tiene un techo de cristal que le llaman, que es la cantidad de años, o sea, que pueden vivir, oscila más o menos entre los 40 y los 45 años. Digo, la mayoría se dedican al trabajo de la prostitución. Digo, el derecho al trabajo no es tan accesible para esa comunidad como para el resto. El derecho a la salud, que es lo que hablábamos antes, digamos, el hecho de que, si bien existe hoy por ley la ley de identidad de género, donde una persona puede hacer el cambio registral del sistema registral, del DNI, con el nombre que desee y con la identidad de género que sienta, muchas veces los personales de determinadas entidades o instituciones no acompañaron ese cambio a nivel legislativo, en términos culturales, entonces pasan una serie de trabas burocráticas, de prejuicios y demás que imposibilitan que el acceso a ese derecho se garantice en tiempo y forma. Básicamente hay que te llamen como vos quieras que te llamen. Claro, tal cual, tal cual. ¿No? Todos los días nos llaman por nuestro nombre y hay gente que eso no lo vive, sino que lo sufre diariamente. La idea es después, territorialmente, que se garantice, digamos, las políticas públicas que se pudieron conseguir hasta el momento e ir por más. ¿A qué llamamos ir por más? Claro, por ejemplo, está la ley de, que le llaman Diana Zacayán, la ley de cupo laboral para personas trans en la provincia. Esa ley lo que debería garantizar es el 1% de comunidad trans en lo que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, está. Ahora, no se está implementando del todo. Hay un montón de discusiones en términos de, bueno, quién, cómo, cuándo. Digo, eso hay que, la ley está, tiene que ser ejecutada y correctamente. Entonces, digo, hay cuestiones que todavía, pero creo que es un problema cultural más que de leyes, porque en este caso la ley está y, sin embargo, cuesta muchísimo ejecutarla. ¿Se conoce realmente la ley o estas charlas también sirven para eso? Para que se conozcan que hay una ley que está respaldando a toda la comunidad. Sí, un poco para eso, para que el conocimiento llegue a toda la comunidad y no quede solamente encristado en lo que son las discusiones por ahí más políticas o legislativas y que la gente sepa que eso existe, porque también, digamos, lo que se visibiliza y lo que no se visibiliza, hay alguien que decide visibilizarlo y hay alguien que decide invisibilizarlo. Entonces, desde ahí es donde también planteamos la jornada. Concientización, sensibilización de la problemática y demás. Me hiciste acordar un poquito a que esto sucedía lo mismo con las personas con capacidades diferentes hace unos años, ¿no? Hasta que apareció la ley y se dio a conocer realmente y tiene que tener en las empresas como en los lugares públicos, en los entes públicos, cierto cupo que tiene que ser ocupado. Con las personas de... Sí, con lo que es comunidad trans está el 1% en la provincia de Buenos Aires. Y después es... Siempre lo que pasa es que es una puja de poder y de pensamientos culturales, digamos, que se dan en el medio para que una ley salga efectivamente. Pero bueno, yo creo que la comunidad tiene que acompañar esos cambios, porque independientemente del deseo y la elección que tenga cada uno, digo, me parece que es algo totalmente personal que no debería impedir, claro, tal cual. ¿Hace mucho que se están dando estas jornadas? Empezamos... Yo particularmente fui como oyente en Buenos Aires porque la coordinación dio para todos los centros de referencia, que son las oficinas del ministerio, en todo el territorio nacional, nos capacitaron a nosotros. Y nosotros empezamos a capacitar el mes pasado. La primera fue en la localidad de General Belgrano y esta es la segunda. ¿Y cómo fue la reacción de la gente de Belgrano, pueblo vecino? No, no, fue bastante buena. Siento como que a la gente por ahí le cuesta un poco hablar del tema. Es como un poco reticente, no sé si por ahí tiene como miedo o vergüenza de quedar expuesta o expuesto. Yo cuando arranco les pido que me frenen, que pregunten, que replanteen, que se discutan, digamos, las cosas que no les parecen. Me parece que en el debate y en el ida y vuelta está lo rico de por ahí una jornada, una capacitación. Si no hablar yo sola es como que no tiene sentido para eso. Un libro y ya. Pero bastante buena la recepción. Hubo mucha gente, se quedaron hasta el final, porque, digamos, si no te interesa, tranquilamente se podían levantar y irse. Pero bueno, me gustaría que, sí, por ahí, que la gente participe un poco más como para saber qué opinan, qué no, hasta dónde están al tanto de estos avances legislativos, hasta dónde no, y ese tipo de cosas. Y estar a tiempo, porque la tenemos acá en el estudio, pero ya se va a la Sala del Bicentenario, que es aquí en el primer piso del Centro Cultural Enrique Usal. 46 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana y ya comienza. Así que están todos invitados, porque en realidad va apuntado a un público determinado, pero puede venir cualquiera. Pero es abierta, es abierta. Es abierta y gratuita.